¿Quién se lo vivirá? Toma seis. Llena de dolor, buscando un futuro mejor, y en el mundo de la frivolidad, cerramos los ojos a esta realidad. Tres imperativas, cierra un puente, con discursos en una lengua confusa, con el miedo como única excusa. ¿Quiénes buscan un simple presente? Y en el muro de la desesperación, se cultiva el odio en el corazón. ¿Quién sobrevivirá? ¿Quién sobrevivirá? ¿Quién sobrevivirá? ¿Quién sobrevivirá? ¿Quién sobrevivirá? ¿Quién sobrevivirá? Música 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 Música